saludos ludos ludos otra vez a frank thomas bighard en este canal y digo otra vez porque ya lo tuvimos en su versión de sega genesis y si no me equivoco en un futuro lo vamos a tener también en su versión de game year pero hoy no hablemos de eso hablemos de esta que es la versión de super nintendo los generales porque ya hablamos acerca de este juego en términos pues totales general es desarrollado por iguana entertainment iguana entertainment una empresa basada en austin texas que era subsidiaria o es pues si subsidiaria de acclaim studios de austin y publicado evidentemente por también los tejanos de acclaim entonces pues básicamente tenemos acclaim y acclaim pero vamos a decir iguana entertainment el estudio que ojo que iguana también tenía un estudio en el reino unido y ellos hicieron también este juego pero la versión llamemos la europea aunque no es específicamente la europea sino la versión para la playstation y la sega saturno pero bueno lanzado como ya lo habíamos dicho en aquel momento en sega genesis super nintendo game year game boy saturno playstation y pc o ms2 esta fue lanzada en noviembre de 1995 y la última iteración que tuvo este juego fue en agosto del 96 o sea un año después para la sega saturno es un juego de simulación obviamente de béisbol single player o multiplayer que entre otros detalles cuenta con las licencias de la mlb de la época y punto importante a ver qué tan bien se puede ver el motion caption está hecho por frank thomas y pues salió de rechupete está el asunto pero bueno qué puedo decir el juego dentro de las cosas interesantes que tuvo aparte de lo mencionado pues de frank thomas pues también tuvo una pérdida de los derechos o una venta de los derechos de lucid game lucid media group perdón que se hizo con los derechos de algunas de las cosas de acclaim y entre ellos pues también de este juego eso no significa que lo pueda republicar porque pues evidentemente los derechos de el videojuego son una cosa y los derechos de los personajes incluyendo el nombre de frank thomas en otra cosa y no sé exactamente cómo esté el business en hecho es un juego que me fue recibido por las críticas como algo medianón no es malo no es un juego despreciable de béisbol me parece que es interesante y dentro de los juegos digamos de baratos de la consola de la super nintendo pues este era uno de los que me hacía falta extrañamente si se puede ver pero no tanto como yo pensaría no hay juegos de béisbol que se ven mucho más y pues este se batalla tantito tampoco es para nada sorprendente de hecho mucha gente incluyéndome lo confundimos mucho y pensamos lo obviamos y pensamos que ya lo tenemos cuando la realidad es que no lo tenemos en nuestras colecciones gráficamente está bien las las ondas de las reglas son de los 90 evidentemente han cambiado algunas cosas pero nada sorprendente otro punto en cuanto a este juego pues es que no tenemos no tenemos tiempo de duración verdad no sabemos cuánto dura porque pues how long to beat pues no nos puede decir cuánto va a durar un partido cuánto va una temporada porque como gustes aventártelo no en este momento yo me atrevo a decir que el béisbol si era un top en los juegos de los videojuegos pues así tenemos el fútbol americano el fútbol soccer pero el béisbol estaba duro había muchos juegos de béisbol medianones buenos y este es un medianón porque trae las franquicias originales obviamente según rarity guide este videojuego tiene una rareza del 16 por cierto lo cual pues va a ser bastante medio y antes de hablar de el videojuego en cuanto a precios pues vamos a sacarlo de su protección de su cajita y lo vamos a checar para ver cómo está el estado de mi cartucho que no me acuerdo y eso que hace no mucho que lo adquirimos entonces vamos a sacarlo de su bolsita lo ponemos a un lado cerramos la bolsita para ver ay dios se andó golpeando todo este para ver el análisis del cartucho el análisis del cartucho aquí está la caja que le cartuché le cartuché pues bastante normal si tiene unos unos lleguecitos acá en esta en esta zona superior pero pues me parece que no es nada del otro mundo este videojuego en cuanto a su a su manufactura ahí lo vemos ahí está para el aquello del enfoque de este lado pues no hay mayor problemática tampoco ahí lo vemos y bueno pues la carátula está cuidadona cuidadona rara rara y ahí está hablemos de precios pues obviamente ahorita analizamos la caja para ver qué es lo que lo que contiene no la portada pues hablemos de precios según el price charting este videojuego tiene un precio de siete dólares en formato de luz así como lo estamos viendo veinte dólares con caja y manuales y ochenta y seis dolarucos caja completamente nueva y sellada gradado alcanza los noventa y cinco dólares tampoco es un juego tan caro para la super nintendo pero pues si están rondando pues los cien dolaritos que pues ya pesan un rato cuánto habría que pagar por este juego yo creo que en méxico entre cincuenta y cien pesos es lo normal tomando en cuenta que está en siete dólares en los estados unidos serían unos ciento treinta y cinco pesos yo creo que pues evidentemente tendremos que tomarlo más barato en nuestro nuestra región vamos a ver la caja y pues como se puede observar en esta cajita pues tenemos a frank thomas ahí está noventa y cinco debería estar no sé si no oakland o ya todavía en chicago en este momento les quedo de ver eso en esta parte pues dice nada más big hard ahí está big hard frank thomas y en la parte de atrás tenemos pues ya este la nueva generación de tecnología más realista para las bolas duras mejor que nunca los line ups los permisos algunas este capturas de pantalla y pues nada más lo que te lo que te vendía no vuelvo a insistir en este momento hay muchos en ese momento había muchas con mucha competencia en los entre los juegos de béisbol y obviamente pues lo que te ofrecían era prácticamente lo mismo nada más se se mantenían como con esta onda de de darte pues jugadores o el roster más actualizado pero pues era lo mínimo que podías esperar no ya la otra parte de la simulación y lo realista era un boleto aparte pero bueno así las cosas que de hecho recuerdo el de snk el de béisbol stars me parece que ya lo vimos aquí ya lo tuvimos pero de super de perdón nintendo ese juego estaba con mayor profundidad porque a pesar de que no tenía las franquicias podías hacer acuerdos comerciales con los jugadores ya traerlos a tu equipo y venderlos y hacer contratos etcétera y eso le daba un plus mucho más fregón a ese juego y era de nintendo pero bueno esa es otra historia ya la contamos anteriormente hoy estábamos con frank thomas big hard para la super nintendo muchísimas gracias hemos regresado a la letra f como podrían darse cuenta pero seguimos avanzando porque todavía quedan muchísimos otros juegos y más que están por llegar de letras anteriores a la letra g que es donde nos quedamos cuídense mucho nos vemos o nos escuchamos en el próximo y adiós y adiós